A ver, ¿por dónde podemos empezar? Y Taino Wow volvió, y de hecho la mayoría de las personas ni siquiera se esperaba la continuación de esta serie. Recuerdo que hacer el contraste anime y novela con esta serie era bastante complicado, de hecho lo abandoné en el tercer capítulo, primero porque no tuvo buena aceptación en la audiencia, y segundo porque era complicado, saltaban bastantes cosas. Pero si ahora tuviera que dar un leve comentario acerca de esta adaptación en la segunda temporada, es que... ¡Uy! ¡Está terrible! Nunca había visto una velocidad de salto de acontecimientos tan rápido desde Arifureta en su primera temporada. Es como si subieran al crucero de Star Wars y activaran la velocidad de la luz. Básicamente, prácticamente, cogieron todo el volumen 5 y lo metieron en un solo episodio. Varias cosas se omitieron, como por ejemplo, el momento en que Maple obtiene una habilidad que le permitiría enfrentarse a los enemigos quienes estaban adquiriendo inmunidad a sus ataques. La resistencia al veneno no es algo que solamente sea exclusiva de Maple. De hecho, a medida que se envenenan, los personajes van adquiriendo esta habilidad. Y como una de sus principales técnicas de ataque es Hydra, y que sus oponentes empezaban a adquirir inmunidad ante los venenos, pues ella empezaba a perder en contra de los mismos. Por lo tanto, en este mismo volumen, en este mismo arco, adquiere una técnica que le permite luchar en contra de estas inmunidades, conocido como efecto de muerte instantánea, el cual le da una posibilidad del 20% de que, cuando envenene a un oponente, los mismos tengan, como lo dije anteriormente, un 20% de probabilidades de morir en el acto. Hay otras cositas, como por ejemplo que Sally de repente se enfrente a unas arañas, la devore de la misma forma en la que lo hizo Maple con la Hydra y adquirió la habilidad de lanzar telarañas de las manos y de los pies. También en el momento en el que Maple aprenda a controlar unos ogros, bueno, un montón de cosas que fueron tomadas por los huevos. Tengámosle fe, pensemos que en los siguientes capítulos en los que salga esta serie se traten estas historias, porque de lo contrario yo diría, ¡Jueputa! ¡Mira esa adaptación, papu! Sin duda alguna ya están en modo descarados. Pero bueno, hagamos esto, llevamos este contrato. Voy a hablar acerca de los acontecimientos que ocurrieron, las diferencias que tenemos en el anime y aún no voy a contar lo que no se ha contado por el anime a menos que sea seguro que no lo vayan a contar. Por lo tanto, enfoquémonos específicamente en algunas escenas y luego hablemos acerca de sus contrastes. Pero antes de seguir, debo decirte algo que este video está patrocinado no por una marca, no por algo, sino por un suscriptor. Hay un chico que se llama David Sánchez que desde hace dos años y los llevo contando, me lleva escribiendo en todos los videos en los que yo publico que empiezo a hablar de Itai no Wa Ia. Mira, aquí está tu imagen, este video está dedicado para ti, mi hermano. Tus comentarios fueron leídos y sin duda alguna, pues voy a continuar esta serie siempre que no tenga buena aceptación dentro del público. Así que, en honor a ti, empecemos con... Número 1 El capítulo empezó siendo completamente diferente a la novela. Encontramos a la Maple diciendo estar entusiasmada por la liberación del cuarto nivel de este videojuego. Posteriormente, la llama Sally y dice que deberían ir a enfrentarse al jefe requisito para poder acceder a este contenido del juego. Hasta ahí, todo normal. El asunto es que, cuando ellos fueron a enfrentar a este jefe, lo hicieron solamente ellas dos. Y otra cosa, los administradores estaban conscientes de que Maple estaba empezando a ser bastante rota dentro del juego y querían ponerle las cosas aún más difíciles. Y este jefe estaba diseñado única y exclusivamente para enfrentarse a Maple. Efectivamente, Sally utiliza la habilidad de Phantom World para que ella pueda multiplicarse en cuatro copias idénticas de la atrocidad y luego tratar de derrotar a este golem. La batalla sí sería así, cuatro demonios golpeando a un indefenso golem. Pero el problema es que la estadística de defensa de este monstruo era altísima, era gigantesca, y para poder derrotarlo se necesitaban ataques de perforación, cosas que Maple no tenía en su arsenal. Entonces, ella tuvo un serio problema y le dijo a su amiga que no podía vencer al enemigo, principalmente porque sus ataques no le estaban generando daño. Él no podía lastimar a Maple y Maple no podía lastimarlo a él, una confrontación eterna que nunca tendría fin. Ante estas circunstancias, entonces Sally se ve en la obligación de intervenir y después de 30 minutos luchando contra ese golem, finalmente fue capaz de derrotarlo. Así que no, no fue como en el anime en el que ella se multiplicó por cuatro y simplemente con su mera existencia apalizó al jefe de piso. De hecho, se tuvo que tener la intervención de todos sus amigos para poder superar este reto. Bueno, estoy un poco exagerando todos los amigos, pero no me equivoco tanto. Estas dos chicas fueron las primeras en acceder dentro de su gremio al nuevo contenido, pero su gremio específicamente no tenía un horario de conexión. Ellas por lo general se conectaban en horarios diferentes. Y cuando finalmente todos estaban reunidos, se fueron a enfrentar en conjunto a el jefe de piso. Pero Sally y Maple se devolvieron al piso anterior para ayudarlos a enfrentarlo nuevamente, ahora como un party completo. En esta batalla las cosas fueron mucho más sencillas. Maple actuando como el tanque perfecto deteniendo al golem en su lugar, mientras los demás se enfocaban únicamente en el daño. Y al cabo de cinco minutos pudieron derrotarlo. Ahí encontramos la primera diferencia fundamental entre el anime y la novela. Número 2 El capítulo nos vio cara de maricas. Nos puso una canción y empezó a saltar varias escenas importantes que deberían haber pasado en los capítulos de la novela. Como por ejemplo, cuando encontramos a Maple enfrentándose a varios insectos. Pues la realidad es que ella estaba explorando la ciudad. Estaba interesada por las tiendas y todo lo que pudiera ofrecerle. Es más, ella quería meterse más en el papel de un Japón medieval y compró un kimono de color púrpura para irlo luciendo en todo el sitio. Dentro de una de esas tiendas llega un NPC y le dice Oye chica, ¿quieres poder? O algo así. Una historia que ni siquiera la misma le prestó atención. Simplemente aceptó sin leer la descripción de lo que tenía que hacer. De repente, el NPC se va a la barra de la tienda, toma un jarrón, se lo muestra, y Maple es absorbida dentro de ese jarrón. Aún sin equiparse su equipo de gran escudero. Utilizando solo el kimono se encuentra con esa variedad de monstruos venenosos que la empiezan a atacar. Ella se preocupa bastante, no por el daño que fuera a recibir, sino porque la prenda que estaba utilizando fue cara y empezó a dañarse con los daños de estos sujetos. Al final de cuentas, su ropa quedó completamente destruida y ella empezó a eliminarlos a todos con su técnica de Dios Máquina. Sacó una metralleta del brazo, quién sabe de dónde más, y empezó a dispararle a todos los demás. Al final de la historia, Maple los extermina a todos. Y, como recompensa de esta misión, adquirió la habilidad que te dije al principio del video. Su veneno obtuvo la capacidad de tener un 20% de posibilidades de asestar a una muerte instantánea a quien contagiare. Una manera de empezar a contrarrestar los counter que los demás jugadores le estaban haciendo a ella. Número 3. Esta también es orgullosamente mal adaptada. Vemos que Sally está empezando a caminar sola en un páramo. Primero, ella qué rayos hacía ahí, en ese lugar. Pues resulta de que estábamos en medio del quinto evento del juego. Miren lo que nos estábamos saltando. Supuestamente entramos en la fase, en la etapa de recolección de objetos esenciales para enfrentar al Lord del Piso. Pero bueno, eso no importa por el momento. Cuando ella empezó a caminar por este lugar, se encontró con la chica maga, Frederica. Pero inmediatamente no empezaron un duelo. Sabía de que la condición era bastante complicada, difícil. Entonces, hicieron un grupo para tratar de completar la misión por su propia cuenta. Y así, eliminando a monstruos mobs alrededor del lugar, ella llegó al nivel 35 y justo en ese momento adquirió la habilidad que le permitió sobrevivir al golpe que Frederica le lanzó en su duelo. Dándonos otro detalle importante. Sin importar el momento, sin importar la batalla que hayamos visto a lo largo de todo el anime, Sally jamás recibió un solo golpe. ¡Por Dios! Y también es conveniente para la trama porque sus estadísticas en aspectos defensivos son miserables. A duras penas tiene, según los datos, 47 puntos de vida y 0 de vitalidad. El golpe más pequeño de cualquier mob, de cualquier monstruo, sin importar el nivel, podría eliminarla. Pero gracias a sus reflejos sobre humanos, ella pues se saca el miembro y lo parte y dice Miren, a mí nadie me golpea. Soy lo mismo que Mapple, pero Mapple al menos ha recibido daño. Número 4. Y esta es otra escena que ha sido definitivamente olvidada. Cuando Mapple encuentra a Mii dentro de esa tienda de lo que sea que son cosas esponjosas parecidas a gatos, la acompaña, se hacen buenas amigas, pero según el anime, después de salir se despiden. La realidad es que no fue así. En forma de disculpa, Mapple acompaña a Mii a enfrentarse a unos cuantos monstruos allá afuera para incrementar el nivel de sus pases. Los pases son como, por así decirlo, tarjetas que les permiten acceder a diferentes lugares de la ciudad. Va desde el 1 hasta el 10. Y a medida que vas subiendo tu número, vas desbloqueando más áreas. Más nuevos lugares. Pero por allá enfrentarse a unos cuantos monstruos, y Mii empieza a ver la monstruosidad de lo que implica ser Mapple. Mapple, esa niña, por así decirlo, mientras esté en tu equipo, básicamente no puedes morir. Le mostró la habilidad de amor piadoso, la cual hace que todos tengan la habilidad de cubrimiento para que así todo el daño sea redirigido a Mapple y sea cancelado por su estadística de vitalidad. Se enfrentaron a muchos riesgos, a muchos monstruos, eventualmente llegaron, o más bien, se sentaron delante de un lago. Mii estaba cansada, se iban a desconectar. Entonces Mapple activa su habilidad lanosa para hacerse una esponja, para hacerse una oveja gigantesca y que Mii la pudiera abrazar y dijera está suavecito. Y mientras ella estaba dentro de ese capullo, las leyes de la naturaleza fueron alteradas. El mismo se alzó por los aires, empezó a surjar hasta el centro del lago, y ellas, sin saber lo que estaba pasando, de repente fueron trasladadas hasta el cielo, arriba de las nubes. Y en ese lugar, de repente, las estrellas les cayeron en sobre sus cabezas. Estaban en medio del quinto evento del juego, que, vuelvo y digo, era la cacería de los lords. Conseguir las escamas de un dragón, la lágrima del cielo, y no recuerdo algo que más. En este momento, pues lo tengo un poco perdido. Y este era la lágrima del cielo. Si lograban superar esta lluvia de estrellas que les estaba cayendo en el rostro, llegarían a la recompensa de la área, de la zona. Y, debido a que Maple estaba recibiendo todo en su forma de tanque, sin sufrir ningún solo daño, pues, caminaba así, normal, impresionando a mí, diciendo, esta supuestamente debería ser una prueba difícil, porque no hay tiempo de descanso, todo el tiempo te está lloviendo daño desde el cielo. Pero Maple ahí, sonriendo, se tanqueaba todo, y lo que le cayera a mí también era anulado por su habilidad y amor piadoso. Finalmente llegaron a donde se encontraba el objeto, lo guardaron, y miren, posteriormente, varios días después, el Reino de las Llamas, que es el gremio de Mi, trató de obtener este objeto clave para la misión del quinto evento, pero era tan, tan difícil, que era que la mayoría de ellos moría en el intento. Entonces Mi tuvo que pedir el favor a Maple, de que acompañaran los miembros de su gremio a esta misión para obtener el objeto, y ella tanqueara todo el daño de la misma forma que lo hizo en el primer lugar. Pero bueno, daticos que no fueron contados. Número 5. Hablemos un poquito de Kazumi y sobre cómo obtuvo esa espada, con la que empezó a desbloquear ese armamento todo legendario y su despertar. Pues bueno, miren, en un momento de la escena vemos que ella entró a su habitación y estaba lleno de objetos estilo japoneses. Resulta que ella está obsesionada con este estilo oriental. Hasta ahí, nada raro. Lo curioso es que ella había logrado comprar todos, y cada uno de los ítems que podrías encontrar dentro del piso, dentro del nivel, sin excepción. Había visitado todas las tiendas y había agotado todas las existencias que pudieran ofrecer. Y por esta misma profesión, por esta misma travesía, había alcanzado un pase de nivel 9. De hecho, solo estaba a un solo nivel de obtener todas las estancias de este lugar, de todo el piso. Y de entre estas, cuando fue la última tienda que poseía el último objeto que le faltaba, que tenía pendiente para comprar dentro de la zona, el tendero le ofreció una misión exclusiva, increíblemente rara, la cual la llevaría a la ubicación en donde estaba esa espada maldita, con la cual la enfrentaría posteriormente y se la quedaría. En el anime vimos de que ella la derrotó en el primer intento, pero la realidad es que le tomó más de 50 veces. Por más que la enfrentaba, la espada siempre sacaba nuevas fases, nuevas técnicas. En una, esta fue apuñalada en la pierna y de repente espadas salieron por todo su cuerpo, haciéndole un insta-kill. Pero aún así, estaba muy interesada por lo que podía ofrecerle dicho objeto. Quería, la quería sin ninguna duda. Y empezó a enfrentarla una y otra y otra vez. Para poder completarla, le tomó más de 50 intentos y 3 días completos, hasta que finalmente se memorizó todos sus patrones y la destruyó. Finalmente, se la había quedado. La espada Yukari es bastante poderosa. De hecho, tiene 4 habilidades específicas que requieren autosacrificio de la propia usuaria para poder ejercerlas. Estas eran las penalizaciones. Había una que recortaba a la mitad tus puntos de vida, otra a la mitad tus puntos mágicos, otra reducía a la mitad los efectos de tus habilidades y la última reducía de forma sustancial tus capacidades físicas. Esa es la que te convertía en niño. Kazumi podía entender más o menos cómo funcionaba cada una de las habilidades, pero no entendía su delimitación de forma física. Así que esa fue a probarla, para ver qué estaba, para ver qué es lo que había conseguido. Eventualmente, destruyé ese monstruito tanque, no hubo muchos problemas. Esta era más o bien parecida con la puerta de Babilonia de Fate Stay Night, en donde aparecían muchas espadas desde el cielo apuñalando a su oponente de forma constante, más o menos 20 ataques por segundo. Y lo importante en donde podemos encontrar las principales diferencias es que al final uno de sus conocidos la encontró en su forma de niña. Pero la realidad es que esto no fue así. Cuando el efecto terminó, apareció un montón de monstruos, y el estito de Pipe Perry, así con el meme de ella al lado del montón de negritos, fue destruida por estos monstruos. Eventualmente renació en el punto de control y entendió cuáles eran las limitaciones del arma. Eventualmente, ella se convertiría en la primera jugadora en obtener el permiso de nivel 10, y cuando esta lo consiguió, desbloqueó todas las áreas del lugar, el escenario cambió, el nivel mutuó, y ahora fantasmas, jokais, espíritus, zombies, empezaban a caminar en las calles de esta ciudad, haciendo que el ambiente se modificara bastante. Número 7. Sobre el sexto evento. Y principalmente, se saltaron el quinto evento, a lo maldita sea. La primera temporada había finalizado con el cuarto evento, y ahora estamos en el sexto, por Dios. Pero bueno, volviendo al tema en cuestión. Esta prueba los mandaba de forma aleatoria dentro de un bosque, y en este lugar, las curaciones estaban prohibidas, todos estaban bajo el efecto de heridas graves. Por lo tanto, estarían aquí hasta que se retiren con el botón de abandonar o que los mataran. Por eso Maple se encontraba en un serio aprieto, porque si estaba herida no podía utilizar meditación o cualquier otro medio para restaurar su vitalidad. Y la otra persona que estaba realmente mal era Kurome, pues porque la armadura que él tenía, la de Shinigami, le otorgaba una regeneración asombrosa, rotísima. Ese sujeto se recuperaba de la misma manera en que le hacían daño. Es más, en uno de los comentarios de internet le habían dicho que Kuromo, al estar en un grupo de Maple, había adquirido la misma característica de ella, ser un demonio que viste la piel de un humano. Después de todo, estaba muy roto. Hechos eran los principalmente afectados dentro de la prueba. Y Payne, al momento en el que se encuentra con Maple, había perdido más o menos el 30% de su HP total, de sus puntos de vida. Pero miren, mientras he visto el capítulo y he analizado varias cosas, le tengo fe, esperanza, de que en los capítulos posteriores, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, se animen bien a las cosas. Porque creo que más bien esto es un collage de lo que va a pasar en el primer arco. Porque si sería absurdo que resumiera todo el primer volumen en un solo capítulo. Sería brutal. Número 8. Esto es con referencia a la miel. Resulta que se había especificado que la miel puede ser superada siempre y cuando tengas una estadística de fuerza bastante elevada, pues es pegajosa y te mantiene atada al suelo. Pero si tu strength es muy fuerte, eres capaz de romperla y poder proseguir en tu camino. Aún así, las estadísticas de Maple en este atributo no eran lo suficientemente buenas, porque Atrocidad solo incrementaba esta en 50 puntos. Aunque bueno, aquí también otra diferencia. Según la novela, Atrocidad multiplica la fuerza por 50, pero según el anime, lo que hace es elevar 50 puntos. Ay, y también otra cosa bastante curiosa, ya que no la dije en la primera temporada porque abandoné la serie. Atrocidad hace que todos los efectos de la armadura sean desequipados y solamente se incrementa el poder base de la persona, incrementa la fuerza, incrementa la agilidad, le da mil puntos de vida adicionales y la vitalidad se mantiene en la misma manera. No tiene tiempo de uso, de hecho la manifestación se activa mientras Maple quiera utilizarlo o hasta que sea asesinada. Y aunque el HP del monstruo llegue a cero, ella simplemente sale de su estómago y continúa luchando como si nada. Solamente puede usar Sada una vez al día. Número 9 Vimos rápidamente que Sally se estaba enfrentando a una araña dentro del bosque, pero pues esta araña le había dado más problemas de lo que pudimos haber apreciado en pantalla. Estaba a punto de morir varias veces. En una oportunidad la araña la había atado por completo en un capullo, no tenía posibilidad de escape, y con un golpe directo a la yugular, Sally casi muere, casi pierde. Pero se activó su habilidad de salvador inquebrantable por un momento, mitigando el daño de este golpe para que se abriera la siguiente posibilidad. La araña volvió a lanzarse sobre ella, pero justo en ese instante Sally abrió sus dientes y empezó a mordesquear su cabeza arrancando el enojo y quitándole el último punto de vida que le quedaba a este monstruo. Fue una batalla bastante intensa de por cierto. Debido a la maña de comerse los monstruos, desarrolló una habilidad derivada de los mismos, lanzador de hilos, lo cual le permitía lanzar telarañas desde las manos o desde las piernas. Y hablando rápidamente de lo que pasó al otro lado del mapa, cuando Payne se enfrentó a la... Abeja Reina utilizó espada del juicio. Justicia para los loleros. Realiza daño verdadero sobre un objetivo, ignorando todas las defensas. El arma definitiva en contra de Maple, quien apunta a duras penas, tiene 200 puntos de vida. Número 10. Otro detalle sin importancia es que Maple se separó de Payne justo al final de enfrentarse al jefe de este bosque porque ella ya estaba cansada. Llevaban todo el día luchando, quiso desconectarse, quiso irse a dormir y Payne se quedaría un rato más con unos amigos de ella enfrentando al jefe final. Estaba Kurome, estaba Sally, estaban sus amigos, etc. Y como último dato inútil que te puedo ofrecer con referencia a la serie es sobre que Isu, la chica que es artesana, la herrera del gremio, había maximizado al máximo su habilidad de cocina, entonces ella es la que se encarga de preparar todos los palcillos que el árbol de Maple puede comer, que este gremio disfruta dentro del mismo. Señores, podría seguir así otros 20 minutos hablando acerca de un montón de cosas que no se comentaron, pero pues... tengo fe, tengo fe de que la serie va a volver a retomar esos temas, va a animar muy bien las cosas y que este prestigio no solamente estaba dando adelantos de lo que van a dar. Pero pues ese era el primer capítulo, pues puta, la próxima vez voy a tener mucho trabajo que hacer. Nada más mi hermano, recuerden que este video ha sido motivado por nuestro querido suscriptor y amigo David Sánchez y pues nada mis hermanos, nos vemos mañana con otra serie. Descansen mis amigos, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!